¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Hace unos años, en esa obra maestra de la filosofía y manual de estilo de vida, que es Antifrágil, la obra del filósofo y matemático libanés Nassim Nicolás Taleb, se hablaba de una teoría que es el efecto Lindy, que está promovido por el propio Taleb. ¿De qué va esto del efecto Lindy? Bueno, pues es un poco contraintuitivo, como muchas de las cosas que nos cuenta este señor. Básicamente lo que dice Taleb es que aquellas cosas que han durado más a lo largo de la historia es más probable que sigan perdurando más que el resto de las cosas. Esto, como digo, puede parecer un poco extraño y contraintuitivo porque lo que te está diciendo, lo que tú piensas, es que aquellas cosas que son viejas son justamente las que menos probabilidad tienen de continuar en el tiempo, como la vida de los seres humanos. Y sin embargo, esto no aplica a multitud de fenómenos y objetos observados en el mundo. Os voy a poner un par de ejemplos muy claros. El Quijote, el libro del Quijote. Son ejemplos que he tomado de la red y la verdad es que son muy buenos y que están muy bien pensados. Es mucho más probable que dentro de 200 años se siga estudiando y se siga leyendo el Quijote que esa última novela o esa última obra que ahora mismo es un bestseller porque ha ganado un premio de una editorial interesada. O es mucho más probable que dentro de 30 años se siga escuchando la música de los Beatles que se sigan escuchando los discos de Bad Bunny. Así que las cosas que resisten en el tiempo, las cosas que se adaptan a los cambios en el tiempo, es mucho más probable que continúen existiendo mucho más tiempo de la media de aquello que estamos comparando. Y de eso va este vídeo, de dos historias deliciosas que están sucediendo y que no son nuevas. No es algo que yo haya descubierto para el mundo, pero sí que he descubierto para mí mismo y que me parece súper interesante porque está relacionado directamente con ese concepto de la obsolescencia programada y que son la bombilla que no se ha apagado, no se ha roto nunca y especialmente la pila, la batería, que después de 183 años sigue funcionando y nadie sabe cuándo se va a detener. Bueno, yo creo que quien más quien menos ha oído hablar alguna vez de la historia de la Centennial Light, como le llaman, que es una bombilla que lleva funcionando de una manera ininterrumpida se supone que desde el año 1901 en Livermore, California, en un parque de bomberos, en una estación de bomberos en la que las luces están permanentemente encendidas las 24 horas del día. Es decir, que si los cálculos y la historia es correcta, tiene el récord Guinness de tiempo de duración de una bombilla, esta bombilla y sus filamentos llevan dando luz desde hace nada menos que 122 años cuando grabo este vídeo. Bueno, hay una pequeña excepción. Esta bombilla se ha apagado y se ha encendido solamente cuatro veces, por cuatro veces, todas relacionadas con reformas, con cambios o con mudanzas que se han hecho en este sitio, en este cuerpo de bomberos. Pero lo cierto es que hay muchas teorías y ninguna del todo probada, porque la bombilla sigue funcionando, de por qué esta bombilla funciona tantísimo tiempo. Está claro que está hecho con unos materiales y con un empeño que no tiene nada que ver con lo que hoy en día se fabrica y se produce. Y de hecho, la persona que la desarrolló, que es Adolphe Alexander Chalet, que curiosamente es un francés que se fue a trabajar a una compañía de ingeniería en los Estados Unidos y empezó a desarrollar bombillas en el año 1896, bueno, pues ya Chalet tenía en su cabeza que sus bombillas fueran las mejores y duraran más que las que hacían el resto en aquellos tiempos. Y vaya que sí lo hizo. ¿Cuál es el secreto? Que la bombilla está funcionando permanentemente y eso ayuda a hacer que su perdurabilidad sea mejor. ¿Los materiales de los que está hecho tienen algún material secreto? No lo sabemos. Pero esta bombilla, la historia de esta bombilla, se ha hecho famosa en el mundo entero y demuestra que más allá de consideraciones también vinculadas con el medio ambiente, el hecho de que se pueden producir cosas con una durabilidad más larga, mucho más larga y mejor que la que tenemos con los productos de hoy en día, que están totalmente diseñados para que tengan una vida útil determinada, es completamente cierta. Pero dentro de estas teorías y dentro de este mundo abonado a las fantasías, hay una historia menos conocida que es la de la batería de Oxford, la de la pila de Oxford, que verdaderamente es alucinante porque esta sí va incluso un paso más allá. Bueno, estamos hablando de la campana de Oxford o la Clarendon Dry Pile. Su propio nombre ya te cuenta de qué estamos hablando. Estamos hablando de una pila seca, que fue una de las primeras tecnologías o la primera que se utilizó para empezar a almacenar energía hace ya muchos, muchos, muchos años. Redondeando fue más o menos en el 1800 cuando Volta fabricó, construyó su primera pila después de haber estado experimentos con la electricidad, en muchos casos accidentales, que se estuvieron haciendo en la segunda mitad del siglo XVIII. Y de ahí nació la primera pila. Pero esta pila del timbre de la campana de Oxford es una historia deliciosa porque se trata de un pequeño badajo que golpea dos campanitas, como puedes ver en la imagen, y que lleva funcionando de una manera ininterrumpida desde el año 1840, alimentada por una misteriosa batería, por una misteriosa pila, y digo misteriosa porque la pobre se ha ido acumulando con los años en su entorno de una capa de sulfuros que hace que sea imposible poder observar qué es lo que hay en el interior de la pila o batería, como prefieras. Y eso hace que sea todavía, bueno, pues objeto pasto de más especulaciones y teorías de qué es lo que está pasando ahí dentro. Bueno, y lo más alucinante es que este montaje lo trajo el reverendo Robert Walker en el año 1840, es decir, la pila ya estaba fabricada antes, y lo que hicieron aquí en este centro de experimentación de ciencias naturales de la Universidad de Oxford fue montar este sistema para ver cuántas campanadas era capaz de dar esta batería, esta pila. Ahora, actualmente, está metida dentro de un tubo de vidrio, como se ve en las imágenes, y a su vez está detrás de una vitrina. Es decir, que sigue funcionando en el laboratorio, pero las personas que están allí trabajando no la escuchan, lo cual sería una tortura, porque resulta que lleva ya 10.000 millones de ciclos funcionando y nadie sabe cuándo se va a detener. Es muy curioso y muy interesante porque hay algunas teorías que dicen que en esta pila probablemente los materiales de las campanillas, de los timbres, se acaben rompiendo por fatiga de materiales antes de que la pila deje de funcionar. La cuestión es que, como digo, ahí sigue funcionando y nadie sabe muy bien cuándo va a parar. ¿Pero qué es exactamente lo que podría haber dentro de esa pila? Bueno, pues una de las claves justamente es que esta es una pila seca. En aquellos tiempos lo que hacían era acumularse como una especie de obleas, como una especie de monedas, distintos materiales con distintos minerales. Normalmente lo que se utilizaba era el dióxido de manganeso, los discos de zinc igualmente, y también se podían utilizar plata, distintos tipos de sulfuros, como digo, y metales similares para ir acumulando una especie de moneditas, una encima de otra, seguir haciendo un tubo en el que se acumulaba la energía. Y entre cada una de estas obleas lo que se hacía era crear como una especie de electrolito seco que realmente era como una pasta de papel que previamente se había puesto en salmuera. Y de una manera tan rudimentaria y artesanal se iban construyendo estas pilas. Ojo, porque esta pila doble que estás viendo tiene una tensión de nada menos que 2 kilovoltios, y verdaderamente ahí está el secreto del asunto. O sea, que cumple con lo que promete. Hay mucha energía acumulada ahí y el consumo del badajo de este pequeño timbre es mínimo, es minúsculo en función de la energía que haya acumulada. Probablemente también esta capa de sulfuro que se ha hecho alrededor ha provocado dos cosas. Que las condiciones atmosféricas externas no hayan alterado lo que hay en el interior y que la poca humedad que hay en el interior es una pila seca se haya conservado en un estado perfecto más después de que esta gigantesca capa de sulfuro la haya cubierto por fuera, de la misma manera que una vela es muy bonita y estilizada cuando la encendemos, pero una vez que va consumiéndose pues se va llenando de con toda la acera que va cayendo alrededor. Es divertido porque cuando los creadores de esta pila comenzaron el experimento escribieron en una carta y está documentado que ellos consideraban que esto no iba a durar más de 3 o 4 años a lo largo del experimento. Pero la cuestión es que lleva 183 años funcionando y todavía, como digo, nadie sabe cuándo va a terminar. Nada más, queridos amigos, espero que esta historia os haya parecido interesante. ¿Qué os parece a vosotros lo del efecto Lindy? ¿Lo habíais pensado alguna vez? Lindy era una cafetería donde los cómicos de Broadway iban en sus ratos libres a discutir, a hacer tertulias y también debatían sobre cómo de largas iban a ser sus carreras de cómicos, sus carreras de actores. Y de ahí surgió la teoría de que justamente aquellos eventos que están más tiempo en cartel, El Rey León es una muy buena explicación también para esto, van a seguir estándolo mucho más tiempo que aquella última obra que se ha estrenado hace poquito y que lógicamente no sabemos cuál va a ser su devenir, su futuro. Nada más, queridos amigos, espero que esta historia os haya parecido tan interesante y deliciosa como a mí y nos vemos en un próximo viaje aquí en el Cascarón de Nuevo. Hasta el siguiente, adiós.